Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con este curso llamado Excel Intermedio. Vamos a seguir avanzando en el desarrollo de la temática, donde poco a poco ya nos comenzamos a inmersar en la finalidad o la finalización de este curso. Estamos a cinco horas de finalizar, si lo quiere ver de una manera corta, o cinco sesiones durante toda esta semana. Vamos a dar un vistazo cómo vamos con la plataforma. Ya que es uno de los requisitos, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, aquí tenemos la plataforma, donde hay algunos que todavía no arrancan. Irene, por ejemplo, Miguel, Melissa, Alma, Alma Muriel, Eunice, Francisco, Harold, como mencionaba Irene. Don Víctor Isiomara, ¿verdad? Como para que le podamos dar continuidad a esta parte. Voy a compartirle la hoja de trabajo del día de ahora. Voy a compartirle la hoja de trabajo del día de ahora. Gracias. Ahorita comparto la hoja. Vamos a ver el grupo. Vamos a ver el grupo. Gracias. Acá está la encuesta y aquí está la hoja. Me ayudan validando cuando la hayas descargado. Gracias. Gracias. ¿Qué problemas tenemos con la hoja, Isaac? Ninguno ahí se me fue de mal. Ah, ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora. De la forma de consolidar datos. Esto nos va a permitir poder trabajar varias tablas a la vez. Y que me permita poder hacer una consolidación de lo que deseo. Entonces, vamos a utilizar esta función. A la vez le voy a llevar a un, digamos, a una herramienta que se llama filtrar. Que nos va a permitir poder aplicar. La búsqueda. De una información, digamos que el criterio, ¿verdad? El criterio de una información que se encuentre repetido. Por ejemplo, vean esta tabla de acá. Esta tabla de acá tenemos, digamos que como código y como nombre de vendedor. Me voy a enfocar en esto de aquí, ¿verdad? Tenemos, lo tenemos cuatro veces. Entonces, sí, lo logran ver. Y a pesar de que es el mismo código y el mismo vendedor. Este, tenemos, tenemos diferentes resultados. Es decir, esta vendedora que está acá. Esta vendedora que está aquí. Tiene diferentes fechas. Y diferentes montos. Y tiene la igualdad. Del código, ¿verdad? El código de, de, es como el número de DUI. Prácticamente tendría que ser único. Y lo que conlleva es que si nosotros ocupamos las funciones de búsqueda que hemos aprendido. Como lo puede ser la función buscar V. Y la función combinada entre índice y coincidir. Que son las más potentes para buscar datos. Cuando el criterio de búsqueda sea el criterio. Él va a comenzar a buscar en todas las, en toda la tabla. Y cuando encuentra el primer criterio. Siempre nos va a arrojar este dato. Si en dado caso queremos encontrar el monto, ¿verdad? Sin importar que hayan más datos. O sea, que hay un mismo criterio con diferentes resultados, ¿sí? Entonces, con la función índice, coincidir o la función buscar V. Siempre nos va a arrojar el primer dato que encuentre. Cuando, por ejemplo, si encuentra el criterio. Que anda buscando, que podría ser uno. Él siempre nos va a arrojar este valor. Para, en referencia a este ejemplo que estoy planteando, ¿verdad? Y estos que están acá, no los va a considerar. Porque cuando encuentra algo, él para de buscar. Entonces, necesitamos una función que nos permita que a pesar de que le pongamos el código. Nos dé todos los valores referente a ese código. O sea, que nos arroje prácticamente este rango que está acá. Entonces, eso lo vamos a trabajar con la función filtrar. Pero antes de trabajarla, tengo que hacer una encuesta. Digamos. Que la versión de Excel que ustedes manejan, tenga la función filtrar. Le voy a plantear la encuesta primero. Y me ayudan revisando. Ahorita les doy las indicaciones cómo hacer. Y me ayudan revisando. Ahorita les doy las indicaciones cómo hacer. Vamos a ver. La función se llama filtrar. Entonces, háganme un favor. Por favor, váyanse a su Excel y denle igual filtrar. Y si les aparece esto, es porque tienen la función y me dan avalado. Me contestan la encuesta. O sea, me dicen sí o me dicen no. Por aquí ya Eber dice que sí la tiene. Sí la tengo. Perfecto. ¿Quién más de la encuesta? Por aquí hay un compañero o compañera. Ale dice que no. Sandra dice que sí. Isaac dice que sí. Sí. Alguien que pueda ayudar. Ale y a consolar, la verdad. Si ustedes tienen la versión 3.6.5, pueden ingresar y pueden ver si la permiten 3.6.5. Bueno, vamos a practicar lo siguiente entonces, ¿verdad? Lo que no lo tienen, pues quédense como como viendo cómo se trabaja y lo que tienen, pues se les va a dar. Se les va a dar un tiempo para practicar. Tengo esta tabla. Y en función del código. Que tengo aquí a la a la derecha, ¿verdad? Aquí tengo los nombres de los vendedores. En función del código. Vamos a encontrar todos estos valores de aquí. Dice que me gusta hacer estos ejercicios. para hacerlo de una manera como una secuencia de formación, de aprendizaje. O sea, evaluar para aprender, no evaluar, digamos, no evaluar conocimiento, sino que para aprender. Entonces, se me vuelven repetitivo, ¿verdad? Y ya con esto, pues tendrían que la constancia de lo que estamos utilizando, se les va a volver la práctica. Entonces, aquí en la casilla de código, vamos a colocar, y esto lo pueden hacer todos porque estas funciones sí le hemos venido trabajando. Vamos a utilizar la validación de datos como lista, y vamos a colocar aquí estos códigos. Vean estos códigos que están en esta tabla de aquí. Aquí, miren. Le damos Enter y Aceptar. Quiere decir que acá puedo jugar con los códigos de los vendedores. Muy bien. Entonces, vamos a configurar con la función índice coincidir. Acá dice, vean, índice coincidir. Que me arroje toda la información de esta tabla solamente colocándole el código. Me voy a ir a la primera columna de la tabla. Resumen. Voy a aperturar índice. Le voy a dar matriz. Y en la matriz le voy a colocar el dato que quiero que se posicione en esa columna. ¿Cuál es el dato que quiero? Quiero este rango de aquí. O sea, quiero el correlativo de la fila. Le vamos a dar F4. Aquí he colocado el rango, o sea, el rango de la columna donde está la información que necesito que arroje. Voy a abrir coincidir. Y en coincidir, pues, voy a poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? El dato de la E54, donde está el código. Le voy a dar F4. F4, punticoma, ¿a dónde va a ir a buscar ese dato? Lo va a ir a buscar aquí, miren. En esta parte de acá. F4, punticoma 0. Y cierro paréntesis. Y me está arrojando la fila 1, ¿verdad? El código 1 tiene la fila 1. La voy a duplicar acá como fórmula. Y me está dando este dato. Entonces, aquí hay un detalle. Vean toda la tabla. Vamos a ver qué pasa aquí. No data, dice. Me da no data porque no hay vendedor 2. Miren, no hay código de vendedor 2. Ni 3. Ni 4. 5. Y así me arrojo. Bien. Voy a copiar la fórmula en todo. Y lo único que voy a hacer es cambiarle la columna, ¿verdad? De búsqueda. C. Le voy a poner D. Aquí en código le voy a poner E. En el dato a buscar. Encontrar, perdón. En el nombre le voy a poner F. Y en el último le voy a poner G. Algo que ya manejamos, jovencitos y jovencitas. Entonces, reproduzco toda esta información. Aquí no basta con reproducirla en toda la... O sea, basta con hacerla en la primera columna, pero lo que quiero notar es algo. El código 1 se repite 4 veces, ¿verdad? Pero lo que les decía, una vez él encuentra el primer código, me va a arrojar este dato de acá. Y a todas le va a arrojar 5.064, a pesar de que tenemos otros valores para la misma vendedora. Entonces, o sea, sí me funciona para encontrar, pero solo un dato. Sí me funciona para buscar a la izquierda, a la derecha, pero solamente un dato. No sé si logran ver la... Una de las... Esa desventaja la logran ver. ¿Se ha comprendido? Lo que les quiero trasladar. Sí. Bien. Reproduzcan esta tabla, entonces. Saquen la función índice coincidir. Sí, bueno. Gracias. No, vamos a ver. Gracias. 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 Si pueden mandar evidencia, lo mandan, ¿verdad? Gracias. 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 Voy a poner el cursor donde tiene la fórmula. Pone gusto. Acá está. Gracias. 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 Bien, cuatro minutos más. Por lo menos traten de desarrollarlo para la primera fila, ¿verdad? Gracias. 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 Para aplicarlo al demás, a las demás partes del cuadro, le cambio la fórmula en la parte coincidir, después de coincidir y le cambio allí sería, ¿verdad? No, aquí mira, en la columna, todo esto de coincidir se mantiene constante. Lo que le cambias nada más es la columna según el dato que quieras encontrar. Ah, sí, perdón. Gracias. Si estás en fecha, le vas a poner la columna D, por ejemplo. Muy bien. Esto, como les digo, les ayuda a practicar, ¿verdad? Les ayuda a practicar estas formulías. Yo les recomiendo que le tomen la importancia, las manejen bien, las tengan ahí anotadas o tengan los archivos de Excel en una, en la nube, por ejemplo, en el Google Drive o en el Dropbox o en la OneDrive, que son los más comunes, para que el día que las ocupen puedan tener, este, información a la mano porque son bien útiles, especialmente cuando tenemos una gran cantidad de datos a buscar. Gracias. 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 Bien, vamos a avanzar entonces. Entonces ahora lo que necesito es encontrar una herramienta que me permita dar el número de código, por ejemplo el 1, y me aparezca toda la información de ese vendedor, porque yo quiero ver los montos, ¿verdad? Si ustedes ven, los montos son distintos. Entonces, acá en el código vamos a trabajar siempre validación de datos. Longitud del texto, esto ya tendría que ser como, este, lista, perdón, esto ya tendría que ser algo así como, como la moneda que siempre andamos cargando en el bolsillo, solo de sacarlo, tenemos ahí el código 1, y vamos a utilizar la función filtrar. Aquí nos dice que la función filtrar nos va a pedir un Array, un Include y un Empty. ¿Por qué está en inglés? Porque son de las más recientes que hay, o sea, estamos con una, estamos con una función de vanguardia por el momento. El Array va a ser la matriz, ¿sí? El Array es toda la matriz donde vamos a ir a buscar la información. El Include es como, ¿cómo llamarle? El Include viene siendo como el rango donde vamos a evaluar el criterio, parecido al coincidir, ¿verdad? Y tendría como un Empty, como un valor falso. Es decir, si no encuentra lo que buscamos, ¿qué pasa? Es el Empty. Ahí le ponemos un mensaje o le ponemos alguna información que queramos trabajar. Y vean, basta. Ah, uno de los requisitos es que el formato donde voy a buscar sea similar, o mejor dicho, idéntico al que, a la, a la tabla madre, ¿verdad? Entonces, voy a poner la función filtrar, aquí arriba. Acá la tengo, filtrar. Me pide el Array. Va a ser. Desde la, vamos a trabajar la tabla. Completa. Le damos F4. Ya tengo la matriz. El Include. Vean lo que va a pasar. Tenemos que respetar paréntesis. Y tenemos que respetar, este, los símbolos de, de, de absoluto. Como vamos a buscar en función del código, le voy a dar la columna del código. E40, E50, F4, cierro paréntesis. ¿Igual a quién? Igual a el valor que voy a buscar. K54, le doy F4 porque lo voy a arrastrar a todas las filas. Y aquí ya tengo el valor verdadero. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Me he logrado explicar? Bien, prácticamente estamos siguiendo como una secuencia similar a la de coincidir índice, ¿verdad? Ahora, repito, la matriz completa. Es importante que lo envuelvan en paréntesis. El rango de la columna donde quiero buscar el criterio. Aquí, la búsqueda del criterio viene como de forma abreviada, ¿verdad? El igual significa que va a ir a buscar este criterio o este valor que está aquí en este rango. Y el empty les decía que es como el falso. O sea, si no encuentra nada, ¿qué ocurre? Le vamos a poner el resultado o el vendedor no existe, le vamos a poner. Entre comillas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Aceptar. ¿Sí? Vamos a ver qué está ocurriendo. Acá tengo el inclu. Y tengo el rango que es este de acá, C40 G50. Ah, miren, acá quiero ver dos puntos igual esto, miren, esto de acá. Por eso les decía que es importante los paréntesis. Miren, este paréntesis de aquí es el que hace falta. O sea, el paréntesis que envuelva como la condición. Vamos a ver si ahora sí me corre. Todavía no quiere correr, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que estamos fallando. Aquí estamos fallando. En este paréntesis de aquí. No va ahí. Aquí va. Sí. Lo vamos a volver a trabajar porque a veces se resiente. Filtrar. Vamos a poner el array. F4. Punticoma. Vamos a poner la columna. E40. Fíjense que ya noté cuál es el error. Como no había comenzado cabal desde el 40. Había comenzado de aquí, miren, de la 41. ¿Lo logran ver? ¿Lo logran ver? Había comenzado 41 y aquí comencé 40. Entonces le voy a poner 40 a ver qué pasa. Y ahora sí me lo da, miren. Logran ver ahora que aquí tengo el código 1, ¿verdad? Me está arrojando todos los datos de la vendedora 1 a pesar de que esté repetido. En cambio acá le daba el código 1 y solamente tiraba el primer dato que encuentro. Entonces aquí ya tengo una información más completa y ustedes pueden ver aquí que se pone como una sombra. Esto me está diciendo que la fórmula no está configurada aquí sino que está configurada por ejemplo en la primera cel. Me he explicado con esto. No sé si quieren que se lo repita. ¿Y en el caso de los que no tenemos la función? En el caso de los que no lo tienen dos opciones o se meten al Office 365 no sé si tienen alguna cuenta hoy sí es importante tener una cuenta Hotmail y lo pueden practicar ahí y si no pues guárdense ese truquillo cuando tengan una versión más actualizada. Quienes lo tengan es que esta función ¿Cómo decirles? Es de vanguardia o sea son de las que acaban de salir por eso que muchos no la tienen. ¿Cómo decirles? ¡Gracias! ¿Están trabajando esta formulita? ¿Alguien está trabajando? Quiero ver si en Office 365 se puede ¿Alguien está trabajando? ¿Alguien está trabajando? ¿Alguien está trabajando? Acá está, miren, si ustedes tienen una cuenta de Hotmail le va a permitir ingresar de manera de manera, ¿cómo decirles? De manera restringida al Office 365 y en el Office 365 sí podemos utilizar la función filtrar, por lo menos en la versión que yo, que en la, en la, en la, en las credenciales que yo tengo lo puedo, lo puedo hacer por si la quieren practicar si no, fíjense que en la red, en la, en la, en las, en las redes sociales, en el, en el Facebook andan vendiendo unas licencias entre 10 a ya 15 dólares, demasiado caro entre 10 y 12 dólares de Office 365 ustedes lo instalan como decirles lo instalan y colocan las credenciales que les dan, ¿verdad? la contraseña y el correo que les dan y ya pueden tener Office 365 hasta en 5 máquinas siento que es bastante rentable comparado con pagar 70, 80 dólares o en todo caso comparar o agregarle Office craqueados fíjense que hoy ya no es tan confiable tener Office craqueados porque abre muchos puertos y ahora que está en un gran auge la parte de la banca en línea y si utiliza la banca en línea desde su computadora pueden tener problemas de fraude, ¿verdad? o datos personales o sea, todo lo que hacemos esa información si ustedes se meten a una página web a todo lo que le den click va a comenzar a viajar esa información y por eso que de repente estamos hablando aquí de de licencias de Office 365 y cuando ustedes van a ver Facebook ya les aparece un anuncio ahí de que ofrecemos Office 365, ¿verdad? entonces no sabemos dónde intervienen si intervienen los micrófonos si intervienen el WhatsApp todo el mundo por eso se está cambiando a Telegram porque demasiada información roban así que por lo menos de mi parte sí les recomiendo que compren esas licencias muy bien Sandra aquí trabajo algo perfecto Sandra esa formulía échate a la bolsa porque te va a servir mucho en alguna presentación ¿alguien más está practicando esa formulita? ¿alguien más está practicando esa formulita? Gracias. 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 También lo podemos trabajar, vean, con dos criterios, vean, lo podemos trabajar con fecha, nos vamos a lista, solo que la fecha aquí la voy a capturar de la tabla madre, porque ahí donde está la fecha. Vamos a aceptar y siempre código, ¿verdad? Con validación de datos y listo. Aceptar, voy a elegir una fecha y voy a elegir un código. Entonces, ¿qué ocurre? Vean, para trabajar con dos criterios, me voy a posicionar acá, por eso le he cambiado de color a la tabla, para que vean que hay dos criterios. Función filtrar, abro y selecciono la tabla, F4, luego le doy punto y coma, paréntesis, paréntesis, selecciono, digamos, el primer rango del criterio, ¿verdad? El primer rango es este, perdón, desde aquí arriba, desde aquí arriba, es este, F4, lo igualo al criterio que está acá, que es la fecha, F4. Cierro, cierro ese paréntesis, le pongo el símbolo de multiplicación, que va a servir como un conector y, o sea, dice esto y lo demás, ¿verdad? Como el otro criterio es el código, voy a seleccionar el código, F4, lo igualo al código que tengo aquí, F4, cierro ese paréntesis y cierro el paréntesis madre. Y acá le pongo, entre comillas, no existe, y cierro el paréntesis. Esperemos que no me dé error la sintaxis. Vamos a ver, falta, acá está ya. Vean, la matriz completa, si el primer criterio es la fecha, que es esta, aquí dice 45197, que es la fecha en números, lo va a ir a buscar a este rango, el símbolo por, el siguiente criterio es el valor del número del vendedor, el código, es el 1. Y aquí tendría el rango donde lo voy a ir a buscar. Cierro este paréntesis, cierro este paréntesis y luego cierro este de acá. Una vez con eso, si no encuentra nada, pues que roje no existe. Y aquí lo pueden ver, miren, en la fecha 28, esta chica vendió estas cantidades. Y lo tenemos aquí. Vamos a ver qué ocurrió en el 29. Solo me aparece uno, está en la fila 3, y vendió 5,430. ¿Lo vieron? Le voy a mandar por WhatsApp una página web. Para el siguiente ejercicio, para mientras practica. Gracias. 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 Con esto de la inteligencia artificial están comentando de que Wikipedia va a desaparecer. Wikipedia va a desaparecer. Con esto de la inteligencia artificial. Bien, veamos esto último ya para terminar. Creo que la función filtrar. Bueno, yo la veo muy útil. La veo. Este bastante vanguardista. Pero quizás algunos nos hace falta. Este. Que se actualice. Vean. Ustedes han notado que cuando encontramos información en una página web. Lo que. Lo que. Lo que actualmente hacemos es. Este. Copiar de esta forma. Verdad. Si es que me deja copiar. Por ejemplo, aquí está bloqueado. Acá está. Por ejemplo. Copiar de esto. Aquí no lo puedo seleccionar. Porque. Tiene un. Un. Un filtro. Vamos a ver. Acá está ya. Entonces. Usualmente lo que hacemos es esto. Copiamos. Pegamos. Se tarda la información. Llega con. Llega con. Con links. Llega como se llama. Con vínculos. No está como. Ordenada. Etcétera, etcétera. Verdad. Entonces. Podemos utilizar. Ciertas situaciones. Que nos ayuden a. A poder capturar información externa. Por ejemplo. Nos vamos al menú. Datos. Y en el menú datos. Aquí tenemos. Diferentes lugares. Donde capturar la información. Ya sea de un archivo. En todas sus modalidades. Verdad. Libro de Excel. Texto. CSV. Esto. JSON. Que son los que estamos utilizando. O lo que se están utilizando en la. Facturación en línea. Los que están en la parte contable. De Azure. Verdad. Que son base de datos. Power platform. Y así. Verdad. Ustedes pueden encontrar. Entonces. Acá. Nosotros le vamos a dar. De la web. Sí. De la web. Se me va a tardar un poquito en cargar. Pero. Ve. Una vez cargando. Después corre continuamente. Me pide la URL. Copio la dirección de la página. Que creo que no se las mandé. Verdad. Para que tengamos una igualdad. Si no busquen una información de. De. De su preferencia. De su preferencia. Ahí les mando la información de la página. Por si la quieren reproducir. Y. Regreso a Excel. Y le. Y le. Control V. Y pego la dirección. Y. Me va a aparecer. El siguiente menú. Si tarda mucho. Vuelvanlo a hacer. Vean. Me sale más rápido. Y. Me carga este ambiente. Entonces. Acá. Me está diciendo. Que esta página. Tiene. Estas tablas. Miren. Y la tabla que nos interesa. Es esta. Que está acá. Entonces. Le damos. Loa. Para cargar la tabla. O. Transformar en datos. Para que solo queden datos. Lo que más nos interesa es. Cargar. Verdad. Loa. Y. Me va a cargar la tabla. Y ya me la coloca aquí. De una manera. De una manera. Más ordenada. Sin. Vínculos. Sin. Texto. Que no. Cabe. Verdad. Negrita. Que hay que estarla configurando. Una por uno. Y aquí. Pues. Ya la puedo manipular. Porque la ha creado. Como una tabla. Avanzada. Si no quiero tener una tabla avanzada. Pues le doy clic derecho. Tabla. Convertir en rango. Y ya la tengo la tabla. Para poderla. Modificar. Me logré explicar con esto. Muchísimo. Después de clase. Me quedo practicando. Está bonito. Ok. Perfecto. Esto nos va a ayudar mucho. Cuando bajemos tablas de. De wikipedia. Verdad. Aprovechen que. Está en proceso de extinción. Dice. Y mañana. Pues para continuar. Vamos a ver la otra parte. Consolidar datos. Aquí pueden jalar información. De donde ustedes quieran. Miren. Desde una imagen. Vamos a ver. Vamos a probar esta imagen. De ese archivo. Y si logran ver. Aquí. Aquí. Me está diciendo. La información que tiene. Esa. Esa. Esa imagen. Esta. Este texto. Verdad. Este insapor. Que es el logo. Y. Y así puedo ir probando. Verdad. Puedo ir probando. Praticamos estos dos minutitos. Que hacen falta. Para terminar. Y. Y. Recuerden. Ya estamos. Con hoy. Ya estamos. A cuatro horas. De terminar. Eh. Aguanten. Un poquito más. La inversión. Del tiempo. Que están haciendo. Luego van a quedar libre. Para estar ahí. Aquí. En la maca. No sé. Viendo la novela. Lo que. Lo que trabajen. Verdad. Y. Este. Se van a terminar graduando. De Office 365. De. Excel intermedio. Avancen con la plataforma. Para que no tengan. Acumulación de trabajo. Atraso a los compañeros. Y. Eh. Podemos ponernos al día. Verdad. Ya. Entre una o dos clases más. Entonces. Caemos. A tablas dinámicas. Y a gráficos dinámicos. Que creo que muchos. Están esperando. Ese tema. Para terminar. De reforzarlo. Aprenderlo. O. Este. Compararlo. Verdad. Si no hay más preguntas. Nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.